La organización impulsora de discapacitados lleva desde su nacimiento, ahora cumple 29 años, dando premios a través de su euroboleto. La OIT paga todos y cada uno de sus premios a los miles de afortunados que con su pequeña colaboración se convirtieron de un día para otro en millonarios. La ONCE ha intentado, sin conseguirlo, desprestigiar a la OIT asegurando que los premios no se pagan. Como una imagen vale por mil palabras, aquí os dejamos algunos momentos en los que los amigos de la OIT recibieron su dinero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hemos convocado una rueda de prensa en directo con los agraciados, con los medios de comunicación y se hace la entrega de premios en directo con el presidente a través de un cheque nominativo, un talón a nombre de cada uno de los agraciados. Ellos ya cuando nos tocó el premio nos dieron sus datos personales, su NIF, luego en la central de administración se los hace el cheque con su nombre y apellido, que es dinero en efectivo, es un cheque nominativo y hoy se hace lo que es la entrega del cheque a los agraciados que, repito, es dinero. ¡Gracias! ¡Gracias!